Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Scorpion EV y como dice aquí el título, el Shelby Cobra con motor Tesla ya es real bueno, como sabemos tiene como potencia, es capaz de tener como potencia mil caballos y como autonomía supera los 600 kilómetros y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, podemos decir que esta vez el futuro completamente eléctrico del que se está hablando no sea tan malo luego de todo y bueno, de hecho podría ser francamente emocionante y hay que considerar al Scorpion EV que está alimentado por baterías y bueno como sabemos está fabricado precisamente en Temecula, precisamente en California a partir de un factory Fire Racing Cobra y bueno, esta empresa llamada Scorpion añade un tren motriz marca Tesla totalmente eléctrico junto a algunos controladores y software patentados y bueno, la versión que se maneja tiene como potencia 600 cv y llega hasta los 100 kilómetros por hora en tan solo 2,2 segundos y bueno, la autonomía indicada tiene 645 kilómetros y ahora está en producción con un precio que arranca desde los 185 mil dólares algo así como 183 millones de pesos chilenos y bueno, es posible que durante este tiempo se haya visto algunos artículos acerca de otros modelos Cobra totalmente eléctrico y bueno, como sabemos su performance mostró uno de sus Cobra MK3 que Gotec Engineering en Florida había convertido en un coche EV y bueno, sin embargo, dicho coche solo tenía como rango 600, no, 160 kilómetros como autonomía y su producción resultó difícil de cubrir y bueno, también existe una versión totalmente eléctrica del Factory 5 Racing MK4 Roster pero es un kit que se debe construir uno mismo, mientras que AC Cars en Reino Unido le venderá uno de sus Cobra Electric por 169 mil libras esterlinas algo así como 165 millones de pesos chilenos y bueno, Everratti uno de sus ejemplares de su performance GT40 bueno, visto estos ejemplos, Scorpion parece estar más avanzada que sus rivales lo que sorprende para una compañía fundada en el año 2019 y bueno, no estamos tratando de reemplazar el formato original de este vehículo eso aseguró el fundador y CEO de esta compañía, Guillermo Bill Cardoso bueno, lo que estamos tratando de hacer es mostrar cómo es la próxima generación de esta plataforma Shelby los años 60 innovó al elegir lo que convirtió en un cuerpo icónico de AC en Inglaterra lo trajo a Estados Unidos y colocó un motor Ford 289 o 427 para hacer que este automóvil fuera ridículamente rápido entonces lo que estamos haciendo la próxima generación de eso y la próxima generación de velocidad de rendimiento es un motor eléctrico bueno, tanto el motor eléctrico como la batería son del Model S de la marca Tesla y bueno, como sabemos el profulsor de la unidad que se condujo anteriormente se encuentra en el eje posterior y acciona las ruedas traseras y bueno, un futuro modelo Scorpion EV poseerá tres motores delante y detrás bueno, el centro de gravedad de este coche es bueno eso aseguró el mismísimo Cardoso y bueno el conductor ya se siente tan bajo que no teníamos espacio para poner las baterías en el piso como en el Tesla Model S así que usamos SolidWorks que es un programa CAD para diseño mecánico y diseñamos una caja delantera y trasera y ejecutamos simulaciones de análisis de elementos finitos para equilibrar adecuadamente el automóvil al 50x50 eso necesitaba dividir el paquete de batería en dos para equilibrar precisamente este coche así mismo la suspensión trasera independiente tuvo que ser nuevamente rediseñada para acomodar ese generoso bloque Tesla y bueno así que primero hicimos todo este trabajo de ingeniería en el ordenador hicimos toda la simulación y luego cortamos todas las piezas de chorro de agua o láser soldamos con T y G luego colocamos y luego las colocamos y ensamblamos a partir de ese momento se puede montar un automóvil dentro de dos semanas y bueno estamos enviando vehículos ahora con un tiempo de entrega 90 días eso implica los trabajos de pintura, carrocería, las pruebas y todo lo demás pero esto no es solamente un profulsor Tesla en una carrocería Factorify Racing existe más y bueno Cardoso posee un doctorado en Ingeniería Eléctrica e Informática del IIT y bueno el Tesla realmente no puede estirar de un Tesla y simplemente usar todos los componentes electrónicos hay muchos apretones de manos patentados que suceden y realmente quería tener el mayor control posible y poder ajustar las cosas a mi gusto bueno al principio bueno al principio de la prueba con este Scorpion EV su potencia se limitó hasta hasta tener 600 CB y bueno naturalmente se acelera a fondo y bueno ahora o tenía o se tenía un gran control del acelerador o existía un control de tracción sofisticado actuando bueno no hay control de tracción eso asegura el mismísimo Cardoso y bueno así que se tiene que se tiene un gran control del acelerador y bueno en todo caso con los neumáticos traseros girando pero no sin control y bueno fue rápido pero no como un Remax Nevera o un Pini Farina Batista incluso un Tesla Model S en su modo más potente bueno un poco de modulación del acelerador mantuvo este modelo en línea mientras en línea mientras ganaba velocidad bueno no se estaba cronometrando pero de seguro que se sintió como al menos 3 o 4 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora y bueno tal vez no tan rápido como los 2,4 que asegura el mismísimo Cardoso pero es posible que se venga un control mucho mejor del pedal del acelerador y bueno hay que recordar que no es solamente un Tremotriz de Tesla sacado de un Model S y puesto en este vehículo y bueno no se puede hackear un Tesla y bueno eso eso es muy difícil de hackear no digo que no digo que sea imposible pero es que aún no se ha hecho lo que se ha hecho la gente recogió todo el automóvil y colocó todos los cables y todos los sensores de la SU y todo lo demás de un Tesla y luego simplemente lo colocó en un chasis diferente eso se ha dicho pero de nuevo no esa no es la idea para este coche quieres que sea lo más ágil y ligero posible bueno bueno entonces existirá mucho trabajo por medio bueno fue fue mucho fue mucho trabajo si hay mucha propiedad intelectual en el automóvil en lo que respecta a la integración de todas las piezas diferentes al poner un LS un coyote la plataforma diferente no puedes simplemente ir a YouTube y encontrar a otros 50 tipos antes que tú que lo hayan hecho hay mucha integración EV incluso para los fabricantes de equipos originales y esto todavía está en pañales hay mucho que descubrir sobre la marcha y tampoco nos beneficiamos de 100 años de experiencia automotriz como lo tiene la combustión interna gasolina no hay una amplia gama de expertos a los que pueda llamar y pedirles que digan o si conecta este punto así que mucha ingeniería inversa mucha comprensión de cómo las piezas las diferentes piezas se juntan para terminar en un paquete como este bueno 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 un poco un poco más de conducción en una zona individual sin tráfico revela que este vehículo deportivo ágil y ligero y bueno Cardoso afirma que pesa que tiene como peso 1180 kilos incluyendo el paquete batería y bueno se le preguntó si se si se vuelve más pesado cuando la batería está completamente cargada bueno él se ríe humor de ingeniería eléctrica entonces decide reducir potencia activa la regeneración asiento uso su teléfono móvil 50 caballos son más que suficientes para este coche eso él mismo afirmó y bueno es como un modo de valet o un modo de conductor adolescente o un modo de maximizar esa autonomía y bueno el rango real podría ser tan alto como 800 kilómetros dada la carrocería ligera y la eficiencia general bueno como sabe bueno como sabe cardoso si existe un mercado para otro modelo cobra totalmente eléctrico que cuesta 180 185 mil dólares bueno al principio quería construir uno para mí verdad y empecé con esa idea en mente y cuando comencé a fabricarle un amigo de un amigo de un amigo se me se me acercó y me dijo oye puedes hacer puedes hacerme uno también y pensé bueno espera un minuto si dos tipos en el mundo lo quiere es posible que haya alguno más que lo quieran así que encendió la encendió la chipa para hacer bueno más vehículos y poco a poco se ha encontrado a más y más personas realmente interesadas en este proyecto bueno hasta el momento se entregaron siete ejemplares y poseen planes de fabricar 25 de 25 a 50 al año siguiente 2023 bueno si alguien está interesado hay que comunicarse con la página web Scorpion y EVE cuyo enlace se encuentra aquí y bueno y hay que disfrutar del futuro y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao